Esta es la tercera reunión, hoy estamos conformando la comisión directiva. Quedó conformada Marcelo Rucci, presidente. Hugo Muene, que es el intendente de Semillosa, como vicepresidente. Bueno, Juan Carlos Giannatasio, como vicepresidente primero. Y bueno, las demás autoridades. Estamos conformando las comisiones y ya poniendo fecha para la reunión de las comisiones de trabajo. ¿En qué tema se ha avanzado en estas dos primeras reuniones? No, estamos haciendo las comisiones. ¿No hay un temario definido todavía? Sí, en las comisiones. Va a haber tributaria, va a haber comisión de medio ambiente, pasivos ambientales. Va a haber, vamos después como tema de la comisión directiva a tratar el tema del valor del gas. Bueno, hay varios temas que después pueden ir variando, ¿no es cierto? Lo importante del trabajo de las comisiones que luego vamos a llevar los profesionales o los encargados de los sectores o los que entienden en el tema, por cada uno de los temas, a las comisiones. Y va a haber un presidente, un intendente va a ser el presidente de cada comisión. ¿Por qué Cutralco no es parte de la LIA? Porque esto inició como municipios, como intendentes de municipios del Partido Movimiento Popular Neuquino, aunque está abierto para que puedan integrar otros intendentes. Bajo votación, por supuesto, del cuerpo del intendente. Nació así, por ejemplo, en las primeras reuniones no había venido Ramón Soto, el intendente de San Patricio. Bueno, hoy vino, votamos, el bienvenido sea. Igual que, por ejemplo, la compañera intendente de Piedra del Águila, que, bueno, ahora la vamos a invitar, que también es un municipio energético, ¿no? Con la represa y demás. Y, bueno, así se pueden ir sumando. ¿Cuándo se hace por invitación? La vamos a invitar que venga, porque por la propuesta de Nicolás Difonso, que está muy próxima y tiene una problemática energética similar. ¿Qué tiempo se van a estar haciendo estas reuniones? Ahora, la próxima es ya de Comisión de Trabajo, el día 29 de la niña. ¿Puedes escuchar que las tasas de licencia de higiene y de licencia comercial también es un tema de debate? Sí, sí, fundamental. Esa se trata en la de tributos y tarifas que comienza la Comisión en el 29. Esa es fundamental. Es decir, la de medio ambiente son cruciales. Porque necesitamos la colaboración entre los municipios, ¿no? Para que las empresas tengan un paralelismo, digamos, unas tasas más o menos homogéneas entre municipios. Hay empresas que en un municipio pagan un monto por un concepto y por el mismo concepto en otro municipio pagan otro. ¿Eso les daría fuerza en ganas a los municipios para reclamar ante las empresas? ¿Tener una unidad de criterio? Sí, tener una unidad de criterio y hay empresas que, de acuerdo a cómo les convenga, hacen una actividad en un lado o en otro. ¿No es cierto? Y además, estábamos hablando, ¿no? Pero, bueno, es un tema que hay que tratar. Hay muchas empresas de servicio que tienen una oficina en un lugar y su principal actividad es en otro. Y tributan en donde tienen la oficina y no donde realizan su principal actividad.